Hoy nos vamos a Venezuela porque los diferentes partidos de oposición, incluyendo el liderado por Juan Guaidó y agrupados en la llamada Plataforma Unitaria de Venezuela, anunciaron esta semana que participarán en las elecciones regionales del próximo mes de noviembre. La oposición venezolana había hecho un llamado a la abstención en elecciones pasadas por considerar que no había garantías para unas elecciones limpias. Además, han calificado a Nicolás Maduro como un usurpador en la presidencia del país, pero ahora, en medio del diálogo que se adelanta en México, han decidido participar en los comicios. La Plataforma Unitaria de Venezuela explicó en un comunicado que participarán en las elecciones con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Esta unión desde partidos de oposición también recalcó que sabe que estos comicios no serán unas elecciones justas ni convencionales, pero que entienden que serán un terreno de lucha útil para fortalecer a la ciudadanía e impulsar una verdadera solución a la grave crisis que atraviesa el país vecino. Henry Ramos Alup, secretario general del Partido de Acción Democrática, aseguró que esta decisión se tomó porque eso es lo que les ha solicitado la gente. Supuestamente hicieron una consulta con las bases de los partidos que pidieron la participación en los comicios. Otras voces opositoras del régimen de Maduro se han pronunciado sobre esta decisión, como el exalcalde de Caracas en el exilio, Antonio Ledesma, quien ha dicho que en Venezuela no hay condiciones y por lo tanto no hay garantías de que se respete la voluntad del ciudadano. Además, recordó que en otras ocasiones los venezolanos ya han sido víctimas de varios fraudes electorales y agregó que el problema de Venezuela no es solo que el país esté secuestrado por un régimen dictatorial, sino que también hay una oposición en que lamentablemente se ha coludido con Maduro. La Unión Europea respaldó la decisión de la oposición venezolana de participar en estas elecciones regionales y pidió condiciones electorales respetuosas de los estándares internacionales para la democracia, pero desde que el Consejo Nacional Electoral está tomado por el régimen antes de tiempos de Chávez, solo hemos visto procesos electorales fraudulentos. Mientras tanto, el régimen acepta la participación de la oposición en los comicios, incluso Nicolás Maduro ha hecho burlas de la decisión. Sin embargo, en el fondo las ve como un salvavidas, pues Estados Unidos junto a la Unión Europea y Canadá han expresado la intención de revisar las sanciones si se realizan unas elecciones libres. Y es esto precisamente en lo que han insistido los del gobierno en la mesa de diálogo en México y que se quiten las sanciones a Venezuela.